Habitantes rurales de municipios de Aguascalientes tendrán casa construida por el Infonavit en terrenos ejidales. Nosotros por lo menos meterle otros unos 10 millones este año, por lo menos, o sea, es poquito, la verdad, es que yo creo que con una buena articulación con el señor gobernador que hay una gran relación, somos dos gentes que pensamos que la vivienda es el camino para el desarrollo de la gente. Ya se realiza en algunos estados del país. En el 2017 hubo inversión. Mira, nosotros en vivienda rural en el 2017 invertimos más de 6 millones de pesos el año pasado. ¿Y para este año? No, pues queremos duplicarlo. Se construirán viviendas rurales en comunidades apartadas de ayuntamientos. Una vivienda de 70, 80 mil pesos en tu propia comunidad, donde ya muchos con apoyo de los alcaldes tienen el agua, la luz, el drenaje, la banqueta. La verdad, en esta metámona, yo le entro aquí y aquí está David y Jorge, para arrancar con 20 millones, para entrar. Ahora, órale, y le ponemos inmediatamente. Y no es que, y no es que, bueno, ya están los alcaldes, también ya les tocará ponerlo. Señor gobernador, se ha comprometido con una cifra relevante para que hagamos vivienda rural. Y para que también, más allá de Aguascalientes, de Rincón de Romos, de Calvillo, no me sé todos, pero también aquí no son muchos, le llevemos el beneficio al derecho habiente, que vive en zonas rurales y que cotiza en una empresa rural, lo cual está creciendo. Invertirá la Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno del Estado y Municipios, y los beneficiados pagarían su casa bajo costo. El Instituto de Vivienda del Gobierno Estatal recibirá las solicitudes. Se pretende que las familias en zonas rurales vivan en terrenos de sus padres. Con imágenes de Gerardo Santoyo, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.